Sé feliz, come saludable, haz ejercicio, duerme ocho horas, sé exitoso, ama lo que haces, encuentra el amor de tu vida, viaja, sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir, pero ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, espero que te quieras. Yo les quiero hablar sobre algunos de los hábitos que están destruyendo tu amor propio, que hacen que tu autoestima caiga y realmente ni cuenta te das cuando pasa esto. Uno de estos hábitos es no darle valor a tus opiniones, a tus ideas. Mi pregunta va para ustedes, chicas, chicos que estén aquí presentes. ¿Por qué le das opinión a la persona que está enfrente? ¿Por qué le das el valor a su opinión? Lo que te dice es cierto, sí, puede que sí, totalmente. Pero ¿y tu opinión? Lo que tú crees de ti, realmente ¿sabes cuánto vales? Como diría Giovanna, ¿conoces tu valor? Recuerda que tu opinión, lo que tú aportes, toda tu información es importante. Ayer Giovanna decía algo, todos tenemos una historia que debemos de contar, que vale la pena contar porque vas a moverle a alguien. Entonces, que no te entren estas ideas de como el síndrome del impostor, no soy suficiente, no puedo aportar nada, creo que no puedo hacer esto. No puedes darle el valor absoluto a lo que escuchas de los demás. Escúchate a ti antes que a otras personas. El valor principal que debes de darle a alguien es tu valor. Antes es tu esencia. Eres tú antes que a cualquier otra persona. Otro hábito que destruye muchísimo nuestro amor propio es no cuidar nuestra salud. No la cuidamos porque estamos demasiado jóvenes para cuidarla o porque estamos demasiado viejos para cuidarla o porque pues así crecí total, pero es sumamente tu responsabilidad y no es la responsabilidad de nadie más cuidar tu salud. No es responsabilidad de tu papá, de tu mamá, de tu marido, de tus hijos. Es solo tu responsabilidad cuidarla. Hay veces que tienes a lo mejor miedo a morir o ver morir a tus familiares o verlos enfermarse, pero y te has puesto a pensar qué estás haciendo tú para cuidar tu salud. Otro hábito que destruye poco a poco y en lo personal hizo mucho fondo en mí fue la mala alimentación. Normalmente nos alimentamos con lo primero que encontramos, con lo más fácil, compramos comida en la calle, alimentos altamente procesados, pero pues realmente tu cuerpo va cambiando. Tu cuerpo, cuando tú no lo alimentas con amor, cuando tú no lo alimentas correctamente, pues empieza a reflejarse. Y poco a poco, y no solo hablo de decir vas a subir de peso, vas a dejar de tener energía, vas a estar pesada todo el día, te vas a sentir de malas. Alimentarte sanamente te ayuda a estar mejor, más positiva, más activa. Entonces, ¿qué esperas? Para empezar es este paso de decir por lo menos todos los días me voy a alimentar sanamente, todos los días voy a desayunar algo sano, todos los días voy a comer algo sano y poco a poco, solo un paso a la vez. Algo que también últimamente me ha hecho mucho eco es el no dedicarnos tiempo. Sé que nos la pasamos todo el tiempo corriendo. Vamos a contrarreloj. Me levanto a las 6 de la mañana, me arreglo porque a las 7 tengo que estar saliendo para mi trabajo, a las 8 de la mañana ya estoy entrando a mi trabajo, tengo que entregar esto, entregar lo otro. No me dedico tiempo para desayunar, no me dedico tiempo para hacer ejercicio. Y llego en la tarde, si estoy casada le dedico tiempo a mi esposo, a mi casa, a mis hijos, a mis plantas, a mis perros. Pero ¿y cuándo te dedicas tiempo a ti? ¿Cuándo alimentas tu alma? ¿Cuándo te escuchas? ¿Qué haces para nutrir el amor que tienes hacia ti? Piensen en eso, chicas. Recuerden que dedicarnos tiempo es un acto de amor propio por nosotras. El dedicarte tiempo te hace sentirte renovada, te hace sentir feliz. Debes dedicarte estas pequeñas citas o momentos. ¿Te gusta mucho el café? Vete a un café sola y ten una cita contigo. Vete a un spa, regálate un buen masaje, un buen facial. Pero haz algo que te nutre y que te haga feliz. Nadie lo va a hacer por ti. Otro segundo hábito es el dejar de prepararnos. Me dejo de preparar porque ya estoy muy grande para prepararme. Ya pasó mi tiempo porque ya tengo hijos y ya no tengo tiempo para seguir estudiando. Ya pasé muchos años estudiando, ya me da flojera, mejor me quedo con lo que tengo. Pero no hay que dejar de prepararnos, no hay que dejar de sentirnos activas, no hay que seguir creciendo personalmente. Es una forma de conquistarte todos los días, el ver lo poderosa que puedes llegar a ser. Porque tu límite eres tú, la única que se está limitando eres tú. Tiempo siempre va a existir. Tenemos que dándolo, sí vamos a terminar cansadas, sí vamos a estar agotadas. Pero siempre vas a poder tener tres minutitos de tu día para poder leer una nueva frase, para poder leer un nuevo libro. Otro hábito que en lo personal yo siempre batallo con él. Y van a decir, pues tienes un chorro de hábitos que a lo mejor batallas muchos. Pero es parte del proceso, es parte de tener una vida sedentaria. El llegar a tu casa, sales de tu trabajo y ya sales agotada, cansadísima. Lo primero que llegas a hacer es sentarte en el sillón o lavar los trastes y vuelves a hacer toda tu rutinita de todos los días. No haces algo diferente. Pero pues hay que activarnos un poco a poco. Hay que hacer que esa energía pues se vaya renovando. A lo mejor no eres como yo, no eres de las personas que les encanta hacer ejercicio. Bueno, vamos a tener caminatas, vamos a bailar, vamos a hacer yoga, vamos a meditar, vamos a hacer actividades que poco a poco vayan cambiando esta vida sedentaria que tenemos. Y nos vamos a sentir un poquito más positivas y todos los días nos vamos a sentir un poquito mejor. Otro hábito es no tener una vida espiritual. Recordemos que el nutrir el alma es vital porque somos un alma viviendo una experiencia física. Yo siempre he dicho que nosotros somos energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tu alma está en este momento, en este espacio aprendiendo. Vienes a enseñar y vienes a aprender. Y en el momento en que mueras vas a fluir, te vas a transformar. Pero aprovechaste tu vida, conectaste realmente, realmente alimentaste tu alma o siempre viviste corriendo a contrarreloj, pensando en los demás sin pensar en ti. Todo esto, todos estos hábitos que les digo que para muchos de nosotras es algo muy fácil o sencillo. Ay, pues me como una hamburguesa en el trabajo. Ay, pues hoy no voy a hacer ejercicio porque realmente tengo mucha flojera y estoy muy cansada. Uy, no, no tengo tiempo para tener una cita conmigo, para pintarme las uñas, para consentirme poquito porque pues mi hijo está enfermo y entiendo qué prioridades. O mi hijo tiene tarea, o tiene que ir al fútbol. Pero ¿y tú para dónde? ¿Tú cuándo? ¿Cuándo vas a trabajar en ti? ¿Cuándo te vas a alimentar a ti?